Hola, este podría ser un gran desayuno de domingo. Vamos a ello. Como veis, lo primero que hacemos es poner la sartén al fuego, chorrito de aceite y añadimos la cebolla bien picada y los ajos o picados o machacados. Salpimentamos. Removemos bien y dejamos pochar. Vamos ahora con el jalapeño. Si queréis que la salsa ranchera sea bien picante, podéis dejar la semilla y si no, pues la retiráis. Lo picamos bien. Y lo añadimos. Y cuando está todo ya bien tierno, añadimos el tomate. La verdad es que me ha quedado la salsa un tanto seca. Si la preferís más líquida, pues añadís un poquito de agua al final o un poco más de tomate. Como veis, salpimentamos de nuevo. Removemos y dejamos unos 15 minutos. Mientras preparamos el pico de gallo. En un bol ponemos la cebolla morada bien picada. El zumo de una lima. Sal. Pimienta. Y un chorrito de aceite. Removemos bien y lo ideal es que dejemos la cebolla, pues unos 5 minutos en la mezcla. Pero vamos a acabarlo ya añadiendo otro jalapeño bien picado. El tomate cortado en cubos. Y por último, cilantro fresco picado. Removemos y ya tenemos el pico de gallo. Esto acompaña bien a casi cualquier plato. Y bueno, los huevos rancheros son básicamente una tortilla frita. Como veis es vuelta y vuelta. Un huevo frito encima y la salsa ranchera. Pero en este caso los vamos a acompañar de pico de gallo y de unas pochas. Vamos con el huevo frito. Si os gusta la yema más cuajada, le podéis dar la vuelta. Yo lo prefiero así. Lo ponemos sobre la tortilla frita. Y en lugar de frijoles, vamos a poner unas pochas con setas. No sé con otras conservas, pero con gutarra os recomiendo que conservéis el caldo de la cocción, que tiene un punto de sabor muy rico. Les ponemos un poquito de perejil. Y las hervimos. Salsa ranchera sobre los huevos. El pico de gallo. Y lo vamos a rematar con un poco de queso fresco. Y a darlo todo. No sabéis lo que me han costado los últimos cuatro planos entre el hambre que tengo y el calor que hace. A ver si cojo una cucharada con todo. Huevo, huevo, tortilla, salsa ranchera, pico de gallo y pochas con setas. Yo creo que esto va a estar buenísimo. Esto para un desayuno de domingo. Y vamos. ¿Ves el cielo? ¡Hala, que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias por ver el video.